Hola, soy Yelandra Sánchez Carbonell y estas son las informaciones del día por Noticias CTV. Lluvias por vaguada mantienen en alerta a ocho provincias. La Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, informó que continuarán las ocurrencias de aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento en distintas provincias del territorio nacional, principalmente en horas de la tarde. Hay ocho provincias en alerta, Santiago, La Vega, La Altagracia, Santiago Rodríguez, Atomayor, El Ceibo, Monseñor Noel y Dajabón. Para mantenerse actualizado e informado, sintonízenos siempre por Noticias CTV. ¡Gracias!